qué tal amigos de lo que es por el claudio en este vídeo les voy a hablar de la línea de amplificadores q rs de la marca cadenz la línea tiene una buena cantidad de modelos pero aquí en méxico solamente se están comercializando tres modelos empezamos por este que es de cuatro canales modelo q rs 490 gh es un amplificador de cuatro canales que maneja una potencia de 90 watts rms por 4 a 4 oms 135 watts rms por 4 si la impedancia es de 2 ohms y si los conectan los cuatro canales en puente quedaría de una potencia de 270 watts por 2 a 4 ohms aquí se alcanzan a ver dos posibles de 35 amperes las salidas para conexión entradas corriente tierra aquí están las entradas para rca y todos los controles de ajuste este es el modelo de 4 canales y ahorita les voy a presentar este otro modelo que es de 1800 watts y un amplificador de 5 canales que ahorita se los presentamos ahora este es el modelo k rs 1.1800 d es un amplificador para subwoofers aquí quisiera resaltar el diseño del amplificador que tiene un acabado en negro muy atractivo también cabe mencionar que esta parte del diseño se ilumina en color azul y este amplificador entrega 800 watts rms por 1 a 4 ohms 1200 watts a impedancias de 2 ohms y su máxima potencia que es de 1800 watts la entrega hasta 1 ohms que este amplificador es estable hasta 1 ohms ya esa impedancia entrega 1800 watts rms aquí se ven las entradas de corriente y tierra que acepta cable calibre 0 aquí están todos los controles para el ajuste adecuado de este amplificador es una excelente opción de amplificador para alimentar subwoofers es el modelo q rs 1.1800 d de la marca cadenz audio y esta serie de amplificadores también cuenta con un modelo de 5 canales se trata del modelo q rs 5.90 5 gh este amplificador de 5 canales están las salidas de los 4 canales y el quinto canal para subwoofer este amplificador entrega 90 watts por 4 canales a impedancias de 4 ohms 135 watts a impedancias de 2 ohms y en el quinto canal a 4 ohms entrega 260 watts y a 2 ohms entrega 500 watts por 1 que les parecen estos amplificadores que comercializa la marca cadenz están varias opciones para alimentar tu sistema de medios y agudos subwoofers o este modelo que es capaz de alimentar sin problema tus bocinas de medios y agudos en la parte frontal uno o dos subwoofers es un modelo de 5 canales un modelo de 5 canales para alimentar sin parar para alimentar con 3 h